Llegó el momento de presentarles los hechos más importantes que hicieron noticia en todo el mundo este año que se va. Desde tiroteos y tsunamis hasta bodas reales. Así que Gabriela Vélez nos tiene las imágenes. El año inició con un tiroteo en Tucson, Arizona. La congresista Gabriel Gidford recibió un balazo en la cabeza durante un evento público que la dejó al borde de la muerte. Hubo héroes entre la multitud, pero también víctimas, seis muertos y 17 heridos. Al otro lado del mundo, Japón, sufrió el mayor terremoto en su historia. A ello le siguió un tsunami con olas de 23 pies de altura y luego la posibilidad de un desastre nuclear tras una explosión en la planta de Fukushima. En abril, y como en un cuento de hadas, 3.000 millones de personas siguieron minuto a minuto la boda del príncipe William y Kate Middleton. La pareja real británica salió de su acostumbrado protocolo, sellando su amor con dos besos. En ese mismo mes, más fenómenos naturales acudieron el sur de los Estados Unidos. La peor ola de tornados desbastó seis estados y dejó un saldo de 300 muertos. En mayo, y tras 10 años de intensa búsqueda, comandos estadounidenses eliminaron a Osama Bin Laden, el cerebro detrás de los peores atentados terroristas en los Estados Unidos. Sin embargo, imágenes de su cadáver jamás fueron reveladas. En ese mismo mes, cuadrillas de rescate excavaron incansablemente buscando sobrevivientes tras el desbastador tornado de Joplin, Missouri, que dejó 140 muertos y una ciudad en ruinas. Para los católicos, mayo fue una fiesta sin precedentes por la beatificación del Papa Juan Pablo II, el proceso canónico más veloz de la historia de la Iglesia. En la política latinoamericana, la tendencia socialista logró expandirse aún más con la elección del izquierdista Ollanto Mala como presidente de Perú. Las batallas legales también captaron la atención de los medios. El juicio a Case Anthony culminó en julio, cuando fue absuelta de los tres cargos de asesinato por la muerte de su hijita de dos años. En la tecnología, la NASA concluyó un ciclo de un centenar de misiones espaciales, lanzando su último transbordador, Atlantis. La crisis financiera creó un movimiento contra Wall Street. Se inició con decenas de manifestantes. Ahora, miles marchan en el distrito financiero. Hablando de crisis, en el Oriente se libró una gran batalla por la libertad de Libia. Tras meses de enfrentamientos civiles, las fuerzas rebeldes capturaron a Gaddafi. En noviembre se definió el destino del doctor Michael Jackson. El médico Conrad Murray fue encontrado culpable de homicidio involuntario del Rey del Pop. Pero sin lugar a dudas, el 2011 tiene un final feliz con el anuncio del presidente Obama del retiro de las tropas estadounidenses en Irak, justo a tiempo para las fiestas navideñas. Ahora, lo que todos esperan es que la paz reine en el mundo el próximo año. Gabriela Vélez, Telemundo. Claro que sí, todos esperamos que sea así. Muchísimas gracias a Gaby.